Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 25 de abril, lunes de la segunda semana de Pascua en que celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes en que celebramos esta fiesta de San Marcos Evangelista, leemos en la primera lectura la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta, y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna, en unión con Cristo, y después de sus sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá, y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Saludense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Entonces, en la primera lectura de esta celebración de San Marcos Evangelista, ocupamos justamente el final de la primera carta de San Pedro, porque se menciona a ese hijo de Pedro, Marcos, al cual lo saluda también la comunidad a la cual está escribiendo San Pedro. Y es la única referencia que tenemos de quién es San Marcos. San Marcos, que es el primero de los evangelistas, el primer evangelio que conocemos, el evangelio más antiguo me refiero, porque en la Biblia nosotros sabemos, empezamos con el evangelio de Mateo, de ahí el de Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el evangelio más breve y los estudios posteriores han demostrado que es el evangelio más antiguo. Y siempre se ha tenido claro que surge por petición de la comunidad de Roma, donde vivía Marcos, donde muere Pedro, en ese deseo de que Marcos dejara por escrito aquello que había enseñado Pedro. Y por eso el evangelio de Marcos se considera como el evangelio de Pedro, el evangelio de la predicación del príncipe de los apóstoles. Y es tan bello eso, tan profundo, reconocer en San Marcos ese linaje con San Pedro. ¿Qué es lo que dice Pedro en el final de su carta y dice cosas tan preciosas? Que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente. ¿Cuál debe ser el rasgo característico en el modo de tratar de aquel que sigue a Cristo? La humildad. La humildad. ¿Por qué? Porque Dios es enemigo de los soberbios. Dios es enemigo de los soberbios. Dios es amigo de la humildad. El camino de Cristo, por eso que es nuestro maestro, ha sido un camino marcado por la humildad. La humildad de su concepción, que nadie conoció, que no tuvo gran realce. La humildad de su nacimiento en Belén. La humildad de su vida oculta. Y después la humildad en todo momento a lo largo de su predicación nunca pretendió ser considerado como jefe del pueblo. Él es el verdadero jefe. Es él el verdadero rey. Pero él no quiere los honores falsos del mundo. Quiere el corazón entregado hacia él. Ese corazón que vence la soberbia. Por eso a los humildes les concede su gracia. Humíllense ante la mano poderosa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos. Humillarnos ante la mano poderosa de Dios. Para que Él nos levante y encumbre en el momento oportuno. Humillarme ante Dios. Piensa en el acto de humillación que hay en cada petición de perdón. Cuando nosotros iniciamos la santa misa. La iniciamos poniendo nuestro corazón en esa actitud humilde. Cuando buscamos el sacramento de la confesión. Y de ahí cuando servimos. Cuando servimos a los demás. Siempre buscando humillarnos. Humillarnos ante los demás. Humillarme ante Dios. Todos esos actos de piedad. Cuando tú te topas con esas personas, por ejemplo, que no, no me arrodillo. ¿Por qué? ¿Por qué no te arrodilla? Aparte de aquel que está enfermo. Aquel que tiene tiesa a la rodilla y no puede arrodillarse. Aquel que está ya muy viejo. ¿Qué sé yo? Pero no, no. Esa soberbia. No, eso no es importante. Disculpa. ¿Y cómo te humillas? ¿Cómo te humillas? ¿Cuáles son los actos de humillación? Y no los actos de soberbia. Humillarnos ante la mano poderosa de Dios. Que Él sea el que nos levante. Dejando en sus manos todas sus preocupaciones. Pues Él cuida de ustedes. Humillarse significa darse cuenta de aquello que yo no puedo cambiar. De aquello que no está en mis manos. Y decirle, Señor, de esto te tienes que encargar tú. Porque yo no puedo. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer el otro. Con humildad. Yo lo que voy a hacer es justamente vivir. Vivir lo que tengo que hacer. Y lucharé contra aquello que puedo cambiar. Pero esto no lo puedo cambiar. De ahí, San Pedro nos da una recomendación tremenda. Estén alerta. Alerta. No se dejen sorprender. Su enemigo, el diablo. Como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Esta es una frase muy poderosa. Siempre alerta. Siempre alerta. Nunca con la soberbia. Decir, no, yo no voy a caer en ese pecado. Yo no voy a caer en esto. Yo no voy a caer en lo otro. Siempre alertas. Y tenemos que estar alertas hasta el final de nuestra vida. No es que llegue un momento en que podemos decir, ah, no, yo ya, ya, ya estoy del otro lado. Nunca estoy del otro lado hasta estar del otro lado. Nunca, nunca estoy del otro lado. Y nos muestra además, San Pedro, cómo efectivamente la acción del demonio es constante. Siempre está ahí, siempre, 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 buscando a quien devorar. Algunas personas les da miedo cuando se habla de los exorcismos. Ay, uy, qué miedo, que no sé qué, no sé qué. Hermano mío, ¿no te has dado cuenta que el demonio está ahí todos los días tentando? Como león rugiente. Siempre, siempre, siempre está la acción del demonio ahí. Constantemente. Si tú le tienes tanto miedo al demonio, entonces seguramente no estás alerta y no estás viendo su acción. Y aquel que no ve su acción, entonces el demonio hace lo que quiere. Hace efectivamente lo que le da la gana. Resístanle con firmeza, con esa firmeza de la fe. Sabiendo además que nuestros hermanos dispersos en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Oye, no, no, no pensar que, ay, la vida que yo llevo es tan sufrida, la mía. Nadie, nadie sufre como yo. Yo una vez escuché a una persona diciendo, no, es que una vida tan sufrida como la mía nadie la ha tenido. Y yo decía, ¿será verdad lo que acaba de decir? No, no digo si será verdad lo que está diciendo, sino será verdad que lo ha dicho. Porque esa es una persona con una soberbia gigantesca. Tan gigante que piensa que nadie en el mundo tiene sufrimientos. ¿Quiénes sufren en este mundo? Todos. Pero cuando yo me empeño en contemplar mi sufrimiento y solo mi sufrimiento es, ay, es que como yo sufro, nadie sufre. Bueno, mira, tienes un problema. Abre los ojos. Abre los ojos y seguramente encontrarás no solo gente que vive los mismos sufrimientos, sino incluso gente que vive muchísimos más. Dios es la fuente de todos los bienes. Y Él nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Dios es la fuente de todos los bienes. No creas que vas a encontrar los bienes en otros lados. Y ese, ese que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna. Abre los ojos y date cuenta cuál es la promesa que hace el Señor, que eso es lo que nos quiere brindar en unión con Cristo. Y por tanto, después de estos sufrimientos tan breves, tan breves, dice San Pedro. ¿Por qué? Porque mira, podré sufrir desde el minuto uno hasta el último minuto de mi vida. Y aún así es un soplo. Es un soplo. Es un soplo delante de la eternidad. Es un microsegundo delante de la eternidad. Y el que nos ofrece restaurarnos, afianzarnos, fortalecernos, hacernos inconmovibles. Porque suya es la gloria y el poder para siempre. Y entonces termina San Pedro despidiéndose por medio de Silvano. A quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta carta. Es decir, él ha sido el encargado de escribirla. Y le he escrito para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios. Y animarlos a permanecer firmes en ella. Animar a permanecer firmes en la gracia. La comunidad de Babilonia a la que Dios ha elegido los saluda. También mi hijo Marcos, si hablamos eso al inicio. Salúdense unos a otros con el beso fraterno. Es decir, el beso de la paz. Ese saludo continuo que tiene que haber en el corazón cristiano. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si deben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. En el Evangelio, justamente el Evangelio de San Marcos, a quien hoy día celebramos en esta fiesta, leemos el capítulo 16, donde estamos en la resurrección, estamos al final del Evangelio. Jesús se aparece a los once, a los once apóstoles. Esto es el momento antes de la ascensión a los cielos. Y les da el último envío, el último envío misionero antes de su ascensión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el lugar del destino del Evangelio? Todo el mundo. ¿Cuáles son las personas a las cuales está destinado el Evangelio? Todo el mundo. Pero inmediatamente señala que habrá algunos que creerán y otros que no. Es decir, que la predicación que van a realizar va a ser siempre una invitación. El que acoja la invitación, bendito sea Dios. Pero aquel que no la acoja, bueno, no la acogerá. Siempre habrá la libertad. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Por tanto, la salvación o la condenación, ¿de qué consta? Consta de creer y ser bautizado. Por eso la importancia del bautizo. Pero, en definitiva, es acto de la libertad del hombre. El hombre decide acoger o no. Qué importante es darnos cuenta de esto. Darnos cuenta de que en nuestra vida, nosotros somos los que decidimos. Decidimos creerle al Señor o no. Decidimos creerle al Señor o no. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, toma la decisión de si creer o no creer al Señor. Nadie nos puede obligar a creer. El que decide creer, soy yo. Estos son los signos, además, que acompañarán. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Como siempre, tal y como sucedió cuando envía a sus discípulos. Lo primero, arrojar demonios. Arrojar demonios no significa simplemente el acto de exorcismo. Arrojar demonios incluye, en primer lugar, ese bautizo que ha mandado hacer el Señor. Ese es el primer acto exorcístico que vence al demonio. Pero vence al demonio cada confesión que se realiza. Vence al demonio cada sacramento. Y vence al demonio la celebración de la Santa Misa. Eso es expulsión de los demonios. A veces, de nuevo, creemos que el demonio solo aparece cuando hay un exorcismo. No, 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 no. Arrojar demonios es una acción mucho más grande que simplemente el sanar, el liberar a una persona poseída. Hablarán lenguas nuevas. ¿Para qué? Para poder cumplir esa misión. Es decir, predicar el evangelio. Y no tengan miedo de nada. Cogerán serpientes, beberán veneno. No les va a suceder nada. Aquel que cumple la misión del Señor tiene sus manos impuestas en el Señor. Tiene su vida en el Señor. Y entonces, no anda temeroso. No anda con miedo. El Señor es el que conduce mi vida. Y por eso, impondrán manos a los enfermos. Y quedarán sanos. Después de esto, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. ¿Por qué sentado? Porque eso representa justamente el modo en que el Señor está en cuerpo y alma. En toda su humanidad y su divinidad. El estar sentado es para decir que reina. Pero es también para decir que hay un cuerpo. Ese cuerpo que resucitó. Ese cuerpo glorioso ahora. Pero cuerpo. Después de esto, subió a los cielos, ascendió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios. Y ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor Jesús actuaba con ellos. Confirmando esa predicación. Confirmando esa predicación con los milagros que hacían. Los milagros siempre han sido para eso. Para confirmar la predicación. Para sentir efectivamente esa calma. Decir, yo creo porque hay razones. Hay razones suficientes para creer. Pero yo no puedo limitar. Ah, yo creo porque hay milagros. No, eso va a reforzar mi fe. Yo tengo que creer, no por los milagros. Yo tengo que creer porque el que habla es Cristo. Porque la palabra de Dios no tiene comparación a ninguna palabra humana. Es la palabra poderosa y verdadera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un muy feliz día.